Buen día, buen día, a ver, a ver, su nombre, mi nombre es Jonathan, me llamo Bocio, ahora Bocio es sobrenombre o en el documento dice Bocio, no es mi nombre, en el documento dice, y como te dice la gente, Bocio me dice, Bocio, bueno Bocio, acá tenemos un tallercito, ahora esto es importante, ¿qué pasa ahora con tener esto? Bueno, esto cambia mucho, este tallercito ha cambiado mucho, porque antes no tenía, no tenía este tallercito, este techo, digamos, no tenía. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que haces Bo? Para fabricar instrumentos, violines. A ver, mostrame algo que tenés ahí, ¿Para qué se usa la herramienta que tenés acá? Yo tengo esta herramienta, básicamente para, yo puedo fabricar instrumentos, por ejemplo, estamos preparando algunos instrumentos más, y me ayuda mucho este nuevo tallercito. Está bien. Bueno, este, y bueno, queremos ayudarte para que sigas produciendo, generando ingresos. Bueno, muchísimas gracias, es muy importante para mí este trabajo, es mi única fuente, digamos, de ingresos. Muchas gracias a los que han apoyado para que este tallercito pueda estar aquí. Bien, bueno, seguimos en contacto, Bocio, ¿eh? Bueno, muchas gracias.